Atención mujeres empresarias, Mi Casa Resource Center las hará el programa de negocios en línea. Además les tengo la invitación de Inner City Health a la fiesta que promueve la salud del corazón, donde tendrá acceso a varios recursos gratuitos. Veamos. Dream Builder utiliza la capacidad de la educación de negocios por Internet para ayudar a las mujeres empresarias a alcanzar el éxito económico. Este curso comenzará el jueves 29 de mayo y continuará durante 12 semanas hasta su culminación el 14 de agosto. Por otro lado, la organización Inner City Health llevará a cabo la fiesta para la salud del corazón el 31 de mayo, donde tendrán la revisión de glucosa y colesterol, educación nutricional, bocadillos saludables, todo completamente gratis. Durante todo el verano se esperan varios eventos muy divertidos aquí en los Jardines Botánicos de Denver y se los estaré presentando en acceso comunitario. Hasta la próxima.